¿Cómo implementar TPM en la empresa? Don Pedro tiene una empresa de metalmecánica. Se ha dado cuenta que su producto no siempre se entrega en las mejores condiciones debido a las averías. Origen de las averías Suciedad, 40% Fallo humano, 33% Desgaste y rotura de herramientas, 25% Por ello quiere implementar una herramienta que los lleve al éxito. Escuchó que por medio del TPM involucraría a todos los empleados de la planta, tales como operadores, técnicos de mantenimiento, supervisores, ingenieros y gerentes. En la responsabilidad de mantener el equipo y maquinaria en óptimas condiciones operativas. Ya que dicha responsabilidad es de todos. El objetivo del TPM consiste en lograr cero paros, cero efectos y máximo rendimiento. Si Don Pedro se decide, obtendría una serie de beneficios, tales como Incremento en la capacidad productiva de la planta Incremento en el nivel de calidad del producto final, reducción de efectos Reducción en costos de mantenimiento correctivo de emergencia Extensión de la vida útil del equipo y la maquinaria Mejor administración de inventarios de refacciones Mayor grado de seguridad e higiene Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y creatividad sea una realidad Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y de búsqueda de acciones correctivas Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución, entre otros Don Pedro se decidió Va a iniciar su implementación Y para ello, va a seguir los siguientes pasos Primero Hacer una evaluación preliminar de la planta Segundo Obtener apoyo de gerencia y compañeros Tercero Organizar el comité de dirección Cuarto Seleccionar el campeón Cinco Definir metas, objetivos y planes Sexto Seleccionar el área piloto y equipos críticos Séptimo Capacitación filosófica y técnica de todo el personal Octavo Formación de equipos de mejora Noveno Difusión masiva del inicio del TPM en toda la planta Décimo Hacer limpieza inicial en el área piloto Para llevar esta implementación, Don Pedro se basa en los cuatro pilares fundamentales de la herramienta TPM Primero Formación de grupos de mejora de equipos y maquinaria Segundo Segundo Implementación del mantenimiento autónomo Tercero Administración temprana de equipos Administración del ciclo de vida Cuarto Lograr la excelencia en mantenimiento implementando iniciativas nuevas como técnicas de mantenimiento predictivo, optimización de tareas del mantenimiento preventivo, RCM, mantenimiento centrado de confiabilidad, FMEA, análisis de modo de falla y efecto, Análisis de citricidad, análisis de causa raíz, etc. Don Pedro sabe que para llegar al éxito total se requiere de una serie de requisitos, los cuales se deben llevar a cabo de forma periódica. Estos son Primero Tener el apoyo de gerencia Segundo Capacitar a todo el personal en la filosofía del TPM Tercero Contar con una asesoría externa con amplia experiencia en la implementación del TPM Cuarto Elaborar estándares y procedimientos adecuados para el mantenimiento autónomo Quinto Documentar todas las actividades Sexto Contar con herramientas visuales para monitorear indicadores y mostrar avances Séptimo Realizar auditorías de progreso por asesores externos Don Pedro se dio cuenta que no era tan difícil Y ahora se encuentra satisfecho con los resultados Total Ver Desde Sin odi Fu Tu E Prof crochets Tu Es Gracias por ver el video.